¡Suscríbete al canal! Estuvo muy activo ahí, asistía a Luka Modric El disparo del Corata se iba muy cerquita del poste izquierdo De la portería defendida por Kiko Casilla Un Kiko Casilla que fue uno de los grandes protagonistas del duelo En esa acción iba a haber cartulina amarilla Huacaso Huacaso que iba a estar menos de media hora sobre el terreno de juego Porque sus acciones a punto estuvieron de constarle una segunda amarilla Y Aguirre lo acabó sustituyendo por Cristian Alfonso Oportunidad para el español, oportunidad para Simao Ahí viene esta acción La entrada de Huacaso que pudo constarle la segunda amarilla Aplicó el árbitro la ley de la ventaja Y al final Aguirre esa acción que acababa con el tiro al palo de Luka Modric Ahí lo ven Como decía al final Aguirre optó por sustituir a Huacaso Entraba en su lugar Cristian Alfonso Todavía en la primera mitad Esta pérdida de balón le iba a costar el primer gol del partido al Madrid Envío de primeras de Verdú Encaraba en velocidad Sergio García que de esa manera patía a Iker Casillas en el 0-1 Sorprendía el español a la contra El pase excelente de Verdú La carrera de Sergio García Y nada pudo hacer a Iker Casillas para evitar el gol del equipo blanquiazul Buscó con ahí con la portería contraria al Madrid Buscó equilibrar el duelo Y aquí tuvo una muy clara ya Cristiano Ronaldo Kiko Casillas impedía que el disparo del portugués se encontrara a portería El balón en profundidad de Osil Y el remate de Cristiano Un Cristiano que sí va a rematar este centro de Quedira Era el 1-1 antes de llegar al descanso En la prolongación de la primera mitad Equilibraba el encuentro el jugador portugués Anticipando El intento de despeje ahí de Javi López Y todavía en el primer tiempo justo después De que pusiera la pelota el español En juego desde el círculo central Sergio García ponía en aprieto a Iker Casillas Con 1-1 Se llegó al descanso Estas son imágenes de la segunda mitad Y en esta acción Coentrao Marcaba el 2-1 Primer gol del portugués Con la camiseta del Real Madrid En el minuto 47 Buena asistencia de Cristiano Ronaldo Nada pudo hacer Kiko Casillas para evitar el gol Parecía que todo iba de cara para el Madrid Sin embargo no acabó de finiquitar el duelo El equipo de José Mourinho Y todo a pesar de disponer de extraordinarias oportunidades Como este contragolpe El envío de Osil para Di María Y Kiko Casillas Conseguía despejar la pelota La acción iba a continuar Iba a finalizar sin ningún problema para el español Ahí ve la parada de Casillas Y más del Madrid Arbeloa La dejada para ese disparo de Di María Que entre Casillas y el travesaño Impedían el tercero del Madrid El gol de la tranquilidad para el equipo de Mourinho Más del Madrid Más llegadas Del cuadro blanco Iba a levantar la pelota Cristiano El centro de Osil para el remate de Morata Aquí va a entrar En el tramo final del partido Héctor Moreno Impedía el gol del canterano Desviando la trayectoria de la pelota con la cabeza Llegaba el español con peligro Sobre todo a balón parado Y ahí tuvo la oportunidad de equilibrar el encuentro Capdevila Las prolongaciones de Albin Y el remate de Capdevila Y finalmente En una jugada embarullada Casi cuando el partido acababa Juan Albin Establecía el empate a dos definitivo Era el minuto 87 Y el gol Que le dio a servir Al español para llevarse Un punto de Chamartín Nadie consigue De la defensa del Madrid Despejar con contundencia la pelota Y el remate final de Albin Para Matir A Iker Casillas Reclamó en ese salto contra Falta de Héctor Moreno No lo indicó Mateo Laoz Un Madrid que lo intentó a la desesperada En el tramo final del partido Y que tendría alguna buena aproximación Como ese intento de Morata Pero El mal control Del 29 del Madrid Impidió que encarara la portería de Casillas Y al final Empate a dos en el Bernabéu Reparto de puntos Tropiezo del Madrid En el Bernabéu Real Madrid dos Real Club Deportivo Español Dos